Hola, amiguitos, hoy quiero hablarles de la exposición, 5 leyendas, un siglo, que se encuentra en estos momentos en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, en la que se realizó un homenaje a 5 artistas por sus 100 años de natalicio. Ellos son Enrique Brau, Nereo López, Edgar Negret, Alejandro Obregón y Cecilia Corras. Cada uno de estos artistas tiene una historia que contarnos, a través de sus obras. Veamos algunas de ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que ya vimos algunas obras podemos mencionar ciertos datos significativos de estos artistas. Enrique Brau, nació en la ciudad de Panamá y es considerado casi un autodidacta, debido a que retrataba desde pequeño a sus familiares y al personal doméstico de su hogar. Con una de sus primeras obras titulada, Mulata Cartagenera, participó en el primer salón anual de artistas colombianos en 1940, con lo que ganó un reconocimiento que impulsó su carrera de ahí en adelante. En su obra se resalta inicialmente, el uso del expresionismo, el naturalismo y la abstracción, seguido por un período naturalista en donde predomina la figura humana. Dentro de sus variadas exposiciones alrededor del mundo, se resalta la realizada en 1956 en el Pritz-Rubenheim, Museo de Arte Moderno en París. Nereo López, fue un fotógrafo que inició en los tiempos en que la fotografía no era considerada arte, pero supo convertir su trabajo en arte reflejando, por ejemplo, a la Colombia campesina y publicando libros con fotografías. Alejandro Obregón, fue considerado un artista de la naturaleza porque de su paleta de colores nacieron paisajes, flores, iguanas, cabras, peces, toros y cóndores. Su producción artística tuvo efectos transformadores en el arte nacional, y jugó un papel significativo en la consolidación del arte moderno en Barranquilla. Por todo lo anterior, es importante leer y aprender sobre nuestros artistas. Y no hemos terminado, seguimos con. Edgar Negret, se dedicó exclusivamente a la escultura. Inició su primera etapa trabajando materiales como el yeso creando cabezas de personajes famosos de la literatura, la religión y la mitología. Cecilia Porras, fue una artista cartagenera que se desarrolló en la historia de la historia. Se dedicó a capturar y retratar a su ciudad natal y a explorar la representación de la luz con una paleta colorida en composiciones abstractas y figurativas. Y ahora vamos a conversar un rato.